Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, Shakira y Gerald Piqué tomaron la inesperada decisión de terminar su relación sentimental en el año 2022. Luego de sostener un vínculo por más de 10 años, las dos celebridades decidieron partir por caminos distintos, despidiéndose de la familia que conformaron junto a sus dos hijos. Aunque es normal que muchas personas decidan eliminar todo vínculo con sus exparejas, en el caso de este par de famosos no es tan fácil, pues los unen sus hijos y otras situaciones que, al parecer, no se han solucionado en su separación. De hecho, Shakira ha demostrado que la situación con Gerald Piqué no ha sido fácil y así lo dejó ver en su más reciente canción con Bizarrap. Ahora fue Gerald Piqué quien habló de la colombiana como pocas veces lo hace. En una entrevista con John Nellis, al exjugador le preguntaron por la persona más famosa que no fuera futbolista que tenía en su celular y él respondió que era su expareja, así lo dijo entre risas. Aunque él pudo haber mentido y decir otra persona, parece que dijo la verdad y no ocultó este hecho, con el que se evidencia la importancia de Shakira en su vida. Es la madre de sus hijos. A pesar de que la colombiana tenía muchas ganas de irse de España y vivir en Miami, la situación médica de su padre no se lo ha permitido, razón por la que sigue viviendo en Barcelona. Sin embargo, la cantante ha aprovechado este 2023 para hacer lo que no hizo cuando vivía con Piqué. Shakira ha hecho varias fiestas y la más reciente fue el pasado fin de semana. Por su parte, el exfutbolista ya se deja ver libremente con Clara Chía y en una de las más recientes entrevistas que le hicieron se denota la falta de cuidado de Piqué con su pareja, quien se pegó contra una publicidad mientras escapaban de la prensa. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!